Doc, ¿cómo puedo hacerme un detox de riñones? ¡Ah, muy bien, detox de riñones! ¡Vamos a verlo! Es súper interesante. Toda la gente dice, pues es que el riñón es un filtro y seguro al filtrar, pues lo sucio se le queda y entonces el riñón se intoxica o se empaña o se ensucia. Entonces hay que limpiarlo o destoxificarlo, ¿verdad? ¡Sí! Pues no. Digo, no. ¡No! El riñón nunca le pasa eso. El riñón no hay que destoxificarlo. Y por ahí oigo una voz, oigo una voz que me dice, es cierto, sí hay que hacerlo, sí hay que destoxificarlo. Usted ni sabe, los jugos son milagrosos. Esto sería la forma definitiva donde ustedes me van a demostrar que el riñón se desintoxica. Esto, queridos pacientes, colegas, es la estructura y la arquitectura de una biopsia del riñón. Cuando uno hace una biopsia del riñón, toma un pequeño pedazo y lo ve y ve la estructura microscópica y la ultraestructura con un microscopio electrónico. Resulta que tú podrías escanear toda la masa del riñón con estudios como este y nunca encontrarías nada que la está ensuciando o intoxicando a la manera que ustedes lo entienden. Entonces, si no se puede encontrar ni siquiera esa evidencia ni en una biopsia, ¿qué les hace pensar que el riñón se ensucia, se empaña, que hay que lavarlo, que hay que echarle jugo, que hay que echarle no sé qué? No se puede. Y antes que me estés refutando nada, quiero, por favor, que me enseñes una biopsia del riñón o alguna evidencia celular o alguna evidencia, no sé, molecular. Hay una foto como la que yo te estoy enseñando donde está esa limpieza que le vas a tener que realizar a ese tóxico o esa cosa sucia que está y nunca la vas a encontrar. Porque al riñón ni a casi ninguna parte del cuerpo, a lo mejor tal vez el intestino o el colon, hay que hacerle una cuestión que se llame detox. Gracias por la pregunta, Has.